¡Hola chicas! Bienvenidas sean todas ustedes a un nuevo video en este canal. Después de tanto tiempo, otra vez y como siempre, les traigo este video. En esta ocasión vamos a hacer un maquillaje super natural con este kit de cosméticos de Ulta Beauty que fue un regalito de mi amiga Kari que me trajo de Estados Unidos. Por fin, aquí está el video, ya no me regañes, aquí está. Te mando un besote enorme y sabes que me encantó, casi lloro, de veras, casi lloro. Pero bueno, vamos a empezar abriendo el paquetito a ver qué productos trae y qué es lo que vamos a ir haciendo. Y bueno, ya abierto, se ve de esta manera, tiene la forma de un pinito de Navidad y tiene cajitas enumeradas desde el 1 hasta el número 12 y cada una contiene un producto. Aquí de este lado tengo el número 1 y esta es una sombra en crema, es así, es un botecito chiquitito. La siguiente cajita es el número 2 y este es un... ¡Ay! Un mini iluminador, está súper súper bonito y el color se ve precioso. El número 3 es un primer para sombras. El número 4, un crayón chubby para labios en color tinto o café. Número 5, un lápiz delineador para ojos en color negro. Una tinta oil para labios, transparente, ahí está súper bonita. Número 7, una sombra en crema o líquida, también está súper padre el color. Número 8, un velvet mate, súper padrísimo, el tono naturalísimo, nude. Número 9, un lip gloss en tono shine. El número 10, trae un bronzer mate. Número 11, una sombra cromática en color naranja o café. Y por último el número 12, un blush duo en mate y shine. Y bueno, ya me traje mi espejito que tengo por ahí. Voy a comenzar con la tinta oil para labios, para hidratarlos. La consistencia es un poco espesa, un poco pesada. No es de esos glosses que parecen aceite. Ahorita ya traigo base, corrector y me hice las cejas. El kit trae estas tres opciones de sombra. Vamos a utilizar estas dos que son como las más combinables entre ellas. Y voy a empezar usando la que viene en líquido, en el formato como si fuera labial. Voy a tomarlo como sombra de transición y lo voy a poner en el arco de nuestro palo. Y antes de que se seque, vamos a difuminarlo con nuestro dedo. Para que no se vea plastoso, voy a aplicar otra capita para que se note un poco más. Y a toquecitos, lo voy a ir difuminando hacia adentro. Ahora en el párpado móvil voy a estar usando la otra sombra traumática. Y con el dedo pequeño voy a estar tomando un poco. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Difuminándolo hacia arriba para que se combine con la otra sombra. Obviamente si usan una brocha les va a quedar súper mejor. Y para marcarlo un poquito más, vamos a agregar más de la sombra sin difuminar para que el color se note más. Solo vamos a depositar el color. Terminé parándome por una brocha. Entonces con la brocha y la misma sombra, voy a poner en la parte de abajo. Y ahora con el lápiz delineador negro, me lo voy a poner lo más pegadito posible a las pestañas. Desde adentro hacia afuera. Y hasta la mitad del párpado. Ahora voy a utilizar el bronzer. El número 10. El mate. Tiene un tono súper sutil. Está muy muy bonito. Es muy fácil de difuminar. Y ahora con el número 12. Voy a utilizar el blush en mate y el shine. Voy a mezclar los dos. No sé si en la cámara se puede captar. Pero está súper suave, así súper sutil. Voy a utilizar el iluminador en líquido. Y voy a poner un poquito en esta parte. Es un brillo súper natural. En sí el highlighter casi no tiene color. Es el puro brillo. Y tiene destellos en dorado, pero se ve muy padre. Sigue viéndose muy natural. No sé si en la cámara puede captar el brillo. Voy a utilizar el labial velvet en mate. Y también me gusta mucho ese color. Porque es... ¡Wow! Pensé que era menos fuerte, pero ya vi que no. Voy a poner encima el lip gloss. Y ya por último, el rímel. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Con el kit de maquillaje de Ulta Beauty de Navidad. La verdad es que las sombras cromáticas me gustaron mucho. Esta parte de los ojos me gustó mucho. La pigmentación está muy bonita. A pesar de que se nos pasó utilizar el primer para sombras. Tiene buena pigmentación. Me gustó mucho el look que hicimos con los ojos. Combinando las dos sombras que trae el paquete. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho este maquillaje. Denle dedito arriba y suscríbanse. Porque ya va a haber videos más seguido. Adiós.